A sala A la magistrada Mercedes Peralta Cuevas A la magistrada Mercedes Peralta Cuevas Recordarle que tiene 5 minutos para responder de manera libre Terminados esos 5 minutos Entonces pasamos a la tanda de preguntas Hasta 15 minutos Puedes hacer uso de la palabra Muchas gracias Saludo a los honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Y les habla Mercedes Peralta Cuevas Cristiana, Dominicana Dominicanísima Madre Amiga En estos momentos sirvo al país Como Presidenta de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras Departamento Central Posición a la que acceso Producto de que en el 98 Básicamente en el 97 Los recién electos jueces Inspiran al país Al hacer una declaración de independencia Al expresar al país Que estaban en actitud Y en disposición De conformar Un poder judicial De una mejor cara Para este país Y que iban a hacer Lo que correspondiera Esas palabras Me conectaron Y entendí Que quería formar parte De ese ejército Que iba Voy a quitar la palabra ejército Porque suena como que a guerra De ese grupo de obreros Que iban a construir Un mejor poder judicial Postulo E inicio mis labores Como juez Del Tribunal de Jurisdicción Original En mi natal provincia San Cristóbal Para dicha postulación Presento Mi tiempo de ejercicio Por haberme graduado En 1985 Habiendo ejercido Como fiscalizadora En el municipio de Yaguate Hermosísimo municipio Con visión de ser Municipio modelo Y luego En el municipio De mi común cabecera San Cristóbal Terminado ese servicio Paso A A desempeñarme En mi oficina De abogados Abogados notarios Asociados Hasta el momento Que en el 98 Acceso Al poder judicial En mi desempeño En San Cristóbal Entiendo Haber Aportado Aportado Credibilidad Confianza En ese Órgano judicial En el que trabajé E incluso El incremento En las labores Por parte De diversos Abogados Que comenzaron A ejercer En el mismo Este trabajo Dejó Una serie De satisfacciones En mí Toda vez Que Es designado Ese tribunal Como Tribunal Modelo Para La implementación De la ley 108 Guión 05 Posteriormente Concurso En el primer Concurso De ética judicial Para Iberoamérica Obteniendo A nivel nacional De primer lugar Y un mención De honor En el extranjero Soy promovida A Santo Domingo Corte O tribunal De alzada Al que me correspondía Y desde ese momento Estoy ahí Hasta que también Fui promovida A la segunda sala A presidir La segunda sala Del tribunal Superior de Tierras Eso En principio Es mi paso Por lo que es Este poder judicial Soy De la que creo Como dije En principio En ese Dogma Religioso Que profeso Esclesiastes Dice Esclesiástico Expresa 27 4 al 7 El horno Prueba La vacía Del alfarero El hombre Se prueba Por su razonar Es en ese sentido Que voy a pedir A ustedes Me permitan Presentar Mis criterios Respecto De estas labores Que he estado Que he estado Haciendo En lo que es El área Inmobiliaria Lo hice Desde mi oficina De abogados Y posteriormente Más de 20 años Más de 20 años En esto Quisiera poder Plantear En ese sentido Podría hacerlo En dos minutos Puede utilizar Dos minutos Pido licencia Y voy a intentar Hacerlo Es para Dar un Tanto Una imagen En eso Ojalá Fíjese En Este país Que se inicia La situación De la tenencia De la titularidad Del derecho Inmobiliario Y que Produce Una serie De situaciones Que Para Lo que es El tiempo De la invasión Norteamericana Justo en su momento Álgido Se hace Un intento De modificar Es el general Russell Que comunica A su Representante En Washington Que Aquí había El El problema Mayor Y más Acuciante Era La titularidad Del derecho Y que debía Resolverse Se nombra Un Perito Nacional Francisco J. Peinado Quien trabaja Esas situaciones Voy a hacer Un tanto Más rápido Para evitar Lo que quiero Traer Lo que quiero Traer A su Interés Es Ahora Vamos A cumplir Justo 100 años De esa Situación Reeditamos De qué Forma Reeditamos Esa situación Que tuvimos En esa Época Porque la Comunicación Es del 24 de Abril De julio 1919 Va a cumplir 100 años Y al día De hoy Seguimos Con una Situación Un tanto Parecida Sabiendo Que No existe Un estado Sin territorio Si una Nación Sin territorio Este territorio Debe Trabajar A los fines De titular Su derecho Y De Enfocarse A esas Situaciones Que nos Abocan 2030 Que es Un éxodo Masivo De la zona Rural A la zona Urbana Que viene Consigo Una serie De problemáticas En el área Urbana Y de la tenencia De la tierra Y del derecho Nuevo Eche cualquiera De las preguntas Que le hagan Si no yo se la voy a hacer Al final Para que concluya Sus ideas Porque terminó el tiempo Otra vez Vamos a las preguntas Voy a presentar algo Mercedes Peralta Presenta su postulación Y lo hace Para ser considerada Después De que haya sido Considerado El magistrado Julio César Cano Alfaro Perdón No se entiende ¿Qué usted ¿Qué dice? Entiendo Que no hay Honorabilidad En accesar A una casa Que no fue capaz De construir Y si yo Mi objeto No es llegar A ser juez De la suprema Y duplicar el salario Es formar Parte de una institución De la que me sienta Orgullosa De serlo Es legar A nuevas generaciones Una institución Todos conocemos Al magistrado Julio César Cano Alfaro Y yo Postulo Para ser considerada Después Que haya sido Él Lo sujeta a él A su elección Así mismo O sea usted Su pedita Su elección A que primero Se elija A Cano Exacto Con el sistema Con la llegada La llegada O con la invasión Norteamericana Si Llega aquí De alguna manera El sistema Que está traiendo De tierra Y desaparece El sistema Ministerial No No, no Ni una cosa Ni otra Ni una cosa Ni otra Pero Los países Donde el sistema Catatral No ha sido El implementado Sino el sistema Ministerial Tu valoración Personal ¿Cuál es? ¿Cuál de los dos Ha fracasado? Es más acertado No, lo que pasa Es que el sistema Ministerial Muy francés Tiene muchos aspectos Que no Que no son Certeros O acertivos Certeros O acertivos Ahora El sistema Que usamos Que como se expresa En la comunicación Que antes les dije Que se envió El 24 de julio De 1919 Expresa Que quien Desarrolla Esos proyectos Primero Uno Que era Para titular El derecho Y el otro Para la publicidad De dicho derecho Es Francisco J. Peinado Aun cuando Fuera Contratado Por ese gobierno Invasor Pero las ideas Fueron De ese dominicano Con alta formación En el extranjero Y que manejaba Aquí Los intereses De muchos De esos extranjeros Cierto Y él Elabora Esos dos Proyectos Que posteriormente Se hacen uno Y él Los critica Y expresa Que son Matizados Con Asuntos Foráneos Y lo deja Claro Entonces Esa situación Que se da ahí Es la que Nos deja Y nos lega Hasta el día de hoy Nuestro Sistema De derecho Inmobiliario En cuanto a la Definición del derecho Y a la publicidad Del mismo A través del registro Y el catástrofe Pero los dos sistemas Son Extraños Tanto el Ministerial Como el catástrofe Son extraños Tienen características Diferentes No, no Características Diferentes Sí Pero son extraños Son Más que extraños Extranjeros Los dos Fíjese Cuando se Implementa El torrens Se expresa Así lo expresa La comunicación Que se Procuró Adecuar A nuestro Sistema Ese Sistema Torrens Adecuarlo Porque Porque Está viniendo Desde Australia Australia Tiene tierras Indígenas Tiene tierras No ocupadas Tiene tierras Con características Que nosotros No tenemos Cuál fue el símil Que se hizo aquí Se trabajó El área urbana Donde se diseñaron Y se Denominaron Los terrenos Parcelas Y distrito En el En las Zonas Urbanas Se diseñaron Con estructuras Diferentes Manzanas Y solares Dentro De lo que sería El distrito Catastral 1 Es un diseño Distinto En el Momento Parece que Peso y medio De 1.50 Tienen el mismo Valor Si no es en dólar No magistrado El sistema Ministerial El sistema Ministerial Tiene unas Características Bastante Distintas Diputada Castillo Buenas tardes Buenas tardes ¿Por qué esto se apaga? Una sugerencia No corte sus alas Ni condicione su vuelo A mí me han dicho Que usted es muy buena En el ejercicio De sus funciones Porque uno realmente Investiga Cómo se manejan Los jueces En cada una De las materias Que desempeñan Usted quiere ser Juez de la Suprema Corte De Justicia Con toda su Experiencia Su conocimiento Sería bueno Que usted le dijera A esta sala Qué innovaciones En qué puede ayudar Qué se puede implementar De novedoso O quizás En asunción De alguna medida De las que quizás No hemos tomado Por años Cómo se podía ayudar Para resolver El problema De la titularidad En la República Dominicana Sobre todo Donde usted Ejerce Y vamos a decirlo En términos generales Porque hay una Construcción general Que tenemos que hacer Porque el problema De la tierra La tenencia La titularidad Es un problema En estos momentos Y creo que Merita también De grandes soluciones Que yo creo Que usted Con su experiencia Puede aportar Cierto Y cada vez Vamos aportando En aquello Que es posible Implementar La ley 108-05 Tenía sus deficiencias Pero dio un cambio ¿Verdad? Hubo una serie De propuestas Que se hicieron Que debía irse implementando De repente No se dieron Los pasos De momento Pero habían herramientas Que permitían Al juez En ese momento De ponerlas En ejecución En San Cristóbal Lo hice No se habían Designado Los ministeriales Los algo así Yo solicité Decígneme Uno De forma temporal A los fines De tener Más certeza En el momento De las notificaciones En el momento De la publicidad De las decisiones Dadas En el tribunal Y fue Un asunto Puramente administrativo De igual forma No se encuentra En estos momentos El magistrado Pero Les recomendaba Entre otras cosas Que se Registraran Pero en el Registro mismo Del derecho Cuando usted Dispone A favor de alguien Para que firme Por usted En una transferencia ¿Por qué? Porque una de las Características De la propiedad Es la disposición Y si usted Traslada Ese derecho De disponer Debe hacerlo Y que el mismo Sea asentado En el derecho Del cual Está cediendo Usted Esa experiencia Fue producto De la visita Que tuvimos De una Experta Uruguaya Entonces Entendimos Que era Propicio Y era Viable De igual forma Debe Exigir Exigirse A los Notarios Al momento De legalizar Una transferencia Que deben Garantizar El pago De Los Erarios Y los Compromisos El pago Del compromiso Fiscal Respecto De la transacción Que se está Haciendo ¿Por qué? Porque pagado Esto De inmediato El estado A través Del registro De títulos Podrá dar Publicidad A ese Derecho Y se evitan Esas situaciones Que Acontecen Que Alguien compra Solo tenía Exactamente Con qué pagar El valor Guarda La transferencia Y cuando Intenta Hacer El registro Ya Se había Hecho Otra transferencia Entonces Esas Ejecutorias Deben De perfectamente Implementar Y desde ya Fue objeto De diferencia Hace también Casi 100 años Porque Por una Un favor De momento Se permitió Que un notario Hiciera esto Sin Cumplir Debidamente Con Las Disposiciones Que tenía Que cumplir Y de ahí En adelante Pues Ya usted Sabe Pero esas son Regulaciones Admisibles Y aplicables En estos momentos Muchas gracias A su servicio Maestra Nos quedan Cinco o seis minutos Si usted quiere Utilícelos Para completar La idea Que quería Desarrollar Al principio Perfecto Ciertamente Cuando les hablaba De esas situaciones Que vamos Reproduciendo En principio Como les decía Era una situación Que se daba En 1919 Donde se encontraba Muchos terrenos Con Sesión De pesos De título Y tenían Las mismas Características Que al día De hoy Las constancias Anotadas Entonces Ese Como fue Como fue definido Caos Mortificante Dentro de una nación Como esta Bella Preciosa Las personas Quieren Quieren Poder Tener Su titularidad Quieren Poder Saberse Y además Es El sustento De la movilidad Del derecho Se solicitó Que se Fueran Saneando Pasada A esa Situación Entonces Es como les digo Volvemos A replicar Pero aquí Fue Básicamente Por la Irresponsabilidad De Muchos Registradores Del momento Porque la Normativa Establecía Qué debían Hacer Y hasta Dónde Tenían Capacidad Para Disponer Su Exceso Nos condujo Al caos Al Desorden Entonces Al día De hoy Hay que Procurar Resolver Esa Situación Este Asunto De la Titularización De Los terrenos Del Estado Es Interés Nacional Y es Por ello Que Mancomunado Con el Poder Judicial Se han Estado Haciendo Cosas Por lo Sensible Que es Esto Para La Sociedad Misma Para La Movilidad Del Dinero ¿Por qué Razón? La provincia Peravia Es la Más Titulada Del País Porque La Visión De Sus Ciudadanos Es Comercial Y Se Disponen En Ese Sentido San Juan Es De Las Menos Tituladas Porque San Juan Está Compuesto Por Personas Que Trabajan O Labriegos Que Tienen Y Siembran Entonces Y Producen Y Entonces Como que Esa Manejan Una Pasividad Que No Es De Visión Comercial Si Fueran Como Los Vaniles Teniendo Colmados Y No Sé Cuántas Cosas Saben Que La Titularidad Del Derecho Les Da Mayor Movilidad Y Disposición De Sus Bien Esa Capacidad Crediticia Que Te Da Ese Soporte Entonces Si Ciertamente Ese Tipo De Cosas Se Consideran Se Trabajan Es Importante Y Toda Vez Como Les Había Dicho Nos Encaminamos 2030 Donde La Visión O La Situación Social Resultará Más Agobiante Y Ya No Solamente Respecto De La Titularidad Sino Aspectos Como Diferencias En Los Condominios Que Serán Para Ese Entonces Nuestro Primer Dolor De Cabeza Entonces Debemos Trabajar En Lo Máximo Para Definir La Titularidad Del Derecho En Esta Nación Gracias A Ustedes Y Suerte